Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Oria Bonilla y en tu espacio Otiface Express El día de hoy para poder contarte uno de los pocos momentos de lucidez de los periodistas de Coavisa En el cual terminan prácticamente diciéndole sus verdades al gobierno del señor Lazo Pues la miseria de toda la situación que se vive en el IES Y de los pacientes que requieren medicina ya no aguanta más Ellos al parecer, no sé si le habrán puesto en acción a esta periodista Pero lo que si vemos es que le dicen sus cuantas verdades y cosas muy fuertes al gobierno Que no nos acostumbramos a escuchar directamente de ellos decirlo Sin embargo es importante las pocas veces de lucidez que tienen Poder informarla para que tú veas que de verdad el Ecuador no aguanta un minuto más con estos gobiernos Por favor es importante que nos de ese buen like Comparte y comenta el contenido Suscríbete Me ayuda a poder seguir Te cuento, veamos la nota Que han trabajado toda su vida aportando al seguro social para tener una salud digna ¿Dónde está ese dinero? Ver estas imágenes, ver y sentir el llanto de quienes están muriendo de a poco por falta de medicinas Desgarran el alma Directivos del seguro social, les conmueve ver estas imágenes Cada ese dinero Ver estas imágenes, ver y sentir el llanto de quienes están muriendo de a poco por falta de medicinas Desgarran el alma Directivos del seguro social, les conmueve ver estas imágenes A usted señor vicepresidente que es médico y que en su promesa de campaña estuvo la salud como prioridad Le desgarra el alma No sigan perdiendo el tiempo recorriendo los hospitales del país Palpando la situación de la salud y de los pacientes Si no hay una respuesta inmediata En reiteradas ocasiones han dicho que las compras están en proceso Desde hace meses están en proceso y no pasa nada Si en una declaratoria de emergencia sanitaria que duró dos meses no se logró comprar los medicamentos Que se necesitan con urgencia ¿Qué se puede esperar ahora? Que se agilicen los procesos desiertos En manos de quien está nuestra salud es la pregunta de todos En los hospitales del seguro social no hay medicina En la red pública no hay medicina Los centros de diálisis, centros privados aliados a la red pública impagos Y muchos ya no dan hasta atención Entonces, en manos de quien, de quien está nuestra salud ¿A donde vamos? ¿A quien acudimos? ¿Hasta cuando se siguen perdiendo más vidas? ¿Hasta cuando? ¿Cómo sería nuestro querido Ecuador si la prensa, la prensa más grande La más consolidada, la que tiene más años La que mueve millones Se pudiera y se pusiera la camiseta del pueblo de vez en cuando O por lo menos no esto fuera tan rastrera como lo hemos visto actualmente Que no les importa nada con tal de defender un gobierno Y sin embargo vemos que hay momentos de lucidez como este Que hay que aplaudirlos porque créeme Ellos tienen muchísimo, muchísimo más alcance Y el pueblo debe comenzar a despertar A darse cuenta que las próximas manos son vitales Y si queremos más es lo mismo Ya saben por qué votar por el señor Cuauque Sin embargo, si queremos un cambio Tenemos a la señora González Y la verdad, tenemos otra cosa que más decirte Solamente esto Que nos ayuden con ese like Que sé que nos puede servir para que mucha gente se entere Chau, chau mis amigos Chau, chau Chau